Hace mucho que no vengo, porque soy de un tema. Quiero felicitar a María Fía por el artículo que escribió en Página 12 sobre el trabajo de las mujeres, es una experiencia. Quiero agradecer a Castilla Lito, el que está ahí, porque es un hombre muy, 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 su papá también. Yo tengo 68 años, y además, yo quiero ver Cristina. No se volvió la parte de mí. Cristina. Hola. Cristina hizo algo. ¿Cuánto queda? No, 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 no. Hola. ¿Y tú no te vas a comentar que mi amiga me te va a dar? Hola. 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 Bueno, para los que no lo saben, yo soy profesora de Historia, docente. Ahora me convivé, docente de Escuela del Estado siempre, ¿eh? Por favor. Por favor. Y Cristina nos devolvió la patria. Y eso es algo que nadie puede mensurar. Yo, obviamente, bueno, amo la historia argentina, amo a los héroes, y este país es muy desagradicido por las personas. Cuando yo le daba a los héroes, yo le decía a los chicos, la gente en el momento que ocurren los hechos, no se dan cuenta de que es mucho histórico. San Martín ahora lo levantan en todo el mundo, pero San Martín se tuvo que ir a la paz, porque se lo echaron en un piso. Y después volvió. Y Cristina y Néstor, lástima que se murió Néstor, cuando se escriban los libros de historia, y se escriba la verdad, van a salir como a dos personas que fueron dos de los mejores presidentes que tuvo la nación hasta el fin. Cristina y Néstor, ¿qué es el sentido del paz, me dirá? Yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Castelli? Que al final no lo pudimos meter, a Castelli ahí. Pero yo creo que Cristina, y además se juega, es militante, que mirá, ella sí que es militante, y ojalá menos más, nunca, esta no nos va a dejar de tocado, y además no nos va a ganar, porque es la única que tiene, se enfrenta al poder, es la única que no tiene miedo, no se tiene miedo a él, poder. Bueno, la otra cosa, Navarro, por decirte, bueno, y Navarro, Navarro, el que borrafaron, vieron que en enero entró de prensa, y ahora todos ellos, ¿verdad? Cristina lo dijo, Cristina dijo, a mí esto no es una democracia, lo dijo, lo decía, eh. Imagínate, dice, todo. ¿Qué es la legalizada? No, 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 no. Dijo, no hay democracia, le decía, ¿dónde lo que? Todo, todo. ¿Estado de este país? No. ¿Dónde estamos? No, no, no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, bueno, ¿eh? Pero, chicos, no hay más que para allá, mi Cristina es la deña, se supera cada vez lo de misma, es un cuadro internacional, que la reconoce en el mundo entero. Yo cuando ve la misma, es, bueno, ahora yo voy a animar allá, a la ONU, porque los papelones nacen ahí, y yo ven, es la otra misma que no sabe ni articular esa cara. Bueno, pero yo, ustedes, la patria es muy importante, y estoy de acuerdo con lo que dijo alguien de los estados, que el Estado, el Estado Nacional, en los países populares, es democrático, y el Estado, en los países imperialistas centrales, es una japonesa. Bueno, me dijo acá los compañeros de Carta Abierta, que yo en los últimos meses no vine, porque no estaba de acuerdo con la ausencia de crítica. Y esta mesa tiene una característica crítica bastante interesante, y yo alimenté una expectativa promedio al venirla a escuchar. Puedo decir, bueno, será tanto o tanto, pero bueno, me voy a ir satisfecho, porque la mesa sumó a las expectativas promedios que había planteado. Ahora, dentro de eso, y estos compañeros, que debemos considerarlos así, han aportado unas cuantas cosas, y yo quisiera criticar algunas. En particular, en particular, Israín y María Pía comentaron mucho sobre la derecha. Y yo quiero volver a las bases del peronismo, que dice oligarquía, y no habla de derecha. Y vos particularmente, Israín, mencionaste a Linera, y las dos olas, y en particular, la única cosa que le criticó a Linera, porque las dos olas dan una imagen de estaticidad entre una y otra. Y eso sí serían derechas. Pero resulta que nosotros no tenemos, entre la primera y la segunda ola, una estaticidad, sino que tenemos lo que tenemos ahora, un retroceso importante de lo anterior, porque hay una oligarquía, no una derecha. Hago esta distinción, porque son categorías de análisis que me permiten plantear distinto lo mismo que ustedes están planteando. Estaba implícito esto en las críticas de Mario, porque las críticas de Mario plantean errores del kirchnerismo que vienen desde el origen. Y cuando yo planteaba acá algunas de esas cosas, más de uno, todos se recordarán, me paraban al final y decían, compañero, ¿cómo dicen estas cosas? Porque yo criticaba la política energética, criticaba las cosas concretas que tienen que ver con la instrumentación, por ejemplo, de la no reforma de la ley de identidades financieras, el no planteo efectivo del convergentino. Hay montones de situaciones que se mantuvieron en un espacio intermedio sin resolución. Y esas nos están pesando mucho ahora, y fue lo que decía Mario. Bueno, este era una crítica con aporte que quería hacer. Nada más. Gracias. Bueno, parece que tu tema de las oleadas de García Linera trajo comentarios. Yo justo quería hablar de eso, porque me pareció muy interesante tu aporte, tu idea, y está ahí, de la oleada del neoliberalismo. Y ahí que vos complementaste con la estaticidad que tenemos durante la... Podríamos decir, durante esta alternancia de oleada, no sé si es la categoría que me surgió en este momento. Quería plantear que estamos... ¿Se escucha? Sí. Sí. En esta oleada del neoliberalismo que estamos viviendo, yo quería diferenciar entre... Parece que se ha ratificado. Parece que se ha ratificado. Sí, se ha ratificado. Sí, hay que arreglar la telegrama. ¿Ahora? Sí, sí. Ahora se oye. Que nosotros estamos viviendo... ¿Se oye? Sí. Bueno, un neoliberalismo periférico. Y quería ver un poco la diferencia entre el neoliberalismo que vivimos nosotros acá en estos países. Y justamente fue muy interesante escucharlo a Indigo Errecoa en la cosa, en el encuentro de la nueva mayoría en la Facultad de Medicina. Porque él hablando, estuvo planteando, recordando que al ganar lo hecho por toda la municipalidad, que tiene mucho trabajo territorial. Entonces planteaba, si nosotros como Podemos volvemos a ganar el gobierno, con el trabajo territorial que hemos hecho, lo que podemos hacer, seguramente reconstruimos lo que están destruyendo el gobierno de Rajoy y el gobierno del Partido Popular. Y yo me quedé pensando. Esto es optimismo... No, es optimismo. Es una realidad del primer mundo que no es la nuestra. Porque con todos los cuentos hermosos de Mario sobre las deudas externas, todo lo que está pasando... Ay, pero estoy pasando de mozarrona. Me estoy preocupando, no sé, oye. Entonces, toda esta alternancia que tenemos de destrucción del endeudamiento, de destrucción de nuestra capacidad de pagar, eso es típicamente, me parece, de neoliberalismo periférico. Entonces me parece que esa es un poco la pregunta que quería hacer. Si eso, si es correcto este concepto y si consideramos que para poder luchar contra este neoliberalismo periférico, primero, estar consciente de la periferia que estamos viviendo, que eso la mayoría de la gente no lo está, y segundo, que hace falta profundizar aún más las medidas, o sea, no endeudarse, etcétera, etcétera, etcétera. Chau. Gracias. Yo quería decir lo más importante que me olvide decir y que vine a decir y me olvide decir, pero lo más importante que tengo que decir me lo olvide. Yo me traje el libro de Fermín Chávez, Epistemología para la Periferia. O sea, ¿desde dónde lo pensamos? Desde el centro de la periferia. Y Fermín dice acá que tener conciencia de nuestra situación parece ser lo primero en el razonamiento, un centro de pensamiento, un movimiento y liberación. Dice, yo diría, la tesis primera, sin olvidar que griego en tesis significa posición, es, no estamos en, y formamos parte del centro, estamos en el sur y no en el norte. Yo creo que, yo diría, bueno, un día hacer un debate sobre el tema del populismo, el peronismo, las diferencias teóricas, y fundamentalmente esto, tratar de pensarnos desde acá, desde Argentina, de Sudamérica, y desde ahí ver cómo construimos un razonamiento. Lo más importante es que sí es que ella revela la invitación. Gracias, compañeros. ¡Adiós!